¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¡Se bienvenido a Gol México! Todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en un solo canal. El día de hoy te tenemos una noticia de último minuto. Así que sin más, comencemos. Nuestros aztecas vencieron 1 a 0 a Panamá en la gran final. Santiago Jiménez fue el héroe del partido. Y anotó el gol en los minutos finales del cotejo para hacer estallar a todo el estadio. Diferentes medios de comunicación ya se pronunciaron sobre México. Sobre todo nuestros hermanos guatemaltecos, que a diferencia de toda la prensa centroamericana, Guatemala sí apoyaba a México. Y este es el caso de Santiago Núñez, periodista y comentarista guatemalteco, donde aplaudió a México. México sí tiene futuro. En el Mundial pasado le tuvo miedo al futuro, pero ahora este es otro México y está para grandes cosas. Escuchemos. México volvió a creer en sí mismo. Eso es lo más importante de ganar la Copa Oro. Volvió a creer en que tiene futuro. Volvió a creer en que es posible un proyecto de largo plazo con un técnico joven y mexicano como Jimmy Losantes. En Catar, México le tuvo miedo al futuro. No apostó por los jóvenes. Se aferró al pasado con jugadores que ya no daban para más. Y sobre todo permitió que un técnico que no creía en el futbolista mexicano saliera a regalar el Mundial de Catar. Bueno, mis amigos lindos, como lo escuchamos, México sí tiene futuro. Lo que le falta es la decisión. Espero de corazón que Jimmy Lozano se quede y siga cambiando la historia. Mi nombre es Carla Aguila y conmigo será hasta otro video.